Esto es una manifestación más de los compromisos nuestros sobre educación. Si algo se va a recordar de este gobierno, es el gran salto de educación. Hoy llevamos cerca de 800 escuelas que tienen baño, acceso, agua, aulas, comedores, salón de biblioteca, cómputo. Hemos cambiado la calidad de los edificios escolares en educación básica. Hemos crecido por la beca, la cobertura, ya rebasamos la meta nacional. Somos el estado que más espacio está dando a bachilleratos. Ya los estudiantes de Morelos este año vamos a decir que el promedio de escolaridad, que era de siete años cuando empezamos el gobierno, ya es de nueve, primaria y secundaria. Entonces el próximo ciclo escolar aquí estaremos para inaugurarlo. Invitaremos a las autoridades nacionales a que nos acompañen también. Tenemos la tercera semana de agosto, hacemos una cita aquí. Gracias. Gracias.